¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxmense, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3, vamos ya con el 32, y hoy nos hablan de la colonización, la colonización, podéis ver esta imagen, creo que esta imagen ya se había visto, vale, segundo que ajusto esto, creo que esta imagen de aquí ya se había visto, estas imágenes, recuerdo, son imágenes de eventos, no entiendo muy bien a cual a la referencia, pero bueno, algún evento de colonización probablemente, siendo que estamos viendo esto hoy, vale. En fin, vamos a echarle un vistazo al diario de desarrollo y a ver, y descubrir como va a ser la colonización en Victoria 3. Muy buenas tardes y bienvenidos a este diario de desarrollo, por cierto, por cierto, por cierto, me preguntáis todas las semanas antes de entrar en el vídeo, vale, me habláis todas las semanas de que veamos el vídeo de Hugo Dester de la guerra, de que todo el mundo diciendo que la guerra pinta muy mal, que no se que, que la guerra para ti iba para abajo, no se que, no se que, no se cuantas. Ya he dado mi opinión sobre la guerra en muchas ocasiones, la volveré a dar pronto, seguramente hace falta, pero bueno, estamos tocando un montón de palos y un montón de temas estos días y parece que a la peña lo único que le puto interesa es la puta guerra. Que es como, bueno, bro, en plan, en el vídeo de la semana pasada es como que al 40% de peña se la sudaba la temática del vídeo y era como, pero, 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 pero Trax, pero Trax, si es que la guerra pinta como la mierda, ¿cómo voy a prestar atención a esto? Bueno, pues, cada vídeo con su tema y hablaremos de la guerra más adelante, ¿vale? Buenas tardes y bienvenidos al diario Desarrollo de esta semana. Hoy vamos a hablar de la colonización, que en Victoria 3 significa el proceso de establecer y expandir estados coloniales en regiones propiedad de naciones descentralizadas, ¿vale? Son aquellos países, pues, que se diría estilo, estilo romano que sean sin civilizar, ¿vale? Y aquí tenemos este casco, este casco piz, que se traduce como casco medula, no creo, no creo que se, no creo que se traduzca como casco medula al español. Medula casco, bueno. En fin, todos sabemos a qué, a qué nos recuerda este, este, este casco, a los colonizadores y tal. Se hizo popular entre las fuerzas británicas siguiendo las guerras anglo-sic y estaban muy, eh, ampliamente adoptados en regiones tropicales. Este casco se convirtió en sinónimo con las conquistas coloniales del siglo XIX, XX y sus expediciones. Y aquí vemos la tecnología de la colonización, que entiendo que es de rama sociedad, ¿vale? Y nos da dos inversiones extra en la institución de asuntos coloniales extranjeros, ¿vale? Nos desbloquea dos leyes de colonización, la de explotamiento colonial y la de recolonización colonial. Y nos lleva a la quinina, que no sé qué es, y esta misión es, esta tecnología requerida para poder hacer el canal de Suez. Mientras que es la población, se vuelve posible ir a cualquier lado y encontrar mucha tierra sin reclamar para tomar. ¿Vale? Esto no son EU4 players, chicos. Si hubieran jugado esta gente al EU4, África estaría probablemente conquistada entera, porque es muy buena región para tener en la época previa, ¿no? Para establecer colonias debe ser investigado la tecnología de colonización, una tecnología de nivel 1 común en muchos poderes reconocidos al comienzo de la partida. Esto nos desbloqueará a leyes de colonización, así como a la institución de asuntos coloniales, lo cual afecta a cómo de rápido van a crecer o cuán rápido van a crecer las colonias. 1884, la Conferencia de Berlín inició el reparto de África. Hungary, ambientos de nuevos recursos, que no Hungría, ¿vale? Ambientos de nuevos recursos y buscando una dominancia global. Los grandes potencias dividieron el continente entre ellos y comenzaron una campaña imparable de conquista y colonización, estableciendo gobiernos coloniales para vigilar sus nuevos dominios. Bueno, vemos que las fronteras no están trazadas con Escuadra y Cartabón, como en Estados Unidos o incluso en la África actual. Me pregunto si cambiarán cómo están hechas las fronteras con el avance del juego. Lo digo no tanto como para representar lo que hicieron los poderes coloniales, que sí, sino también como para representar los países que acaban apareciendo más tarde, ¿no? Puedes establecer colonias en regiones estratégicas en las que has declarado un interés y dentro de estas regiones estratégicas puedes colonizar una región estatal en la que al menos un estado esté controlado por una región descentralizada. Una nación descentralizada. Vale, recordad que lo que suele haber en estas zonas son muchas tribus migrantes y en general el concepto de nación sería como muy escaso en estas zonas que se colonizan en Victoria 3. Vale, por lo tanto tiene sentido que no puedan ejercer una resistencia local, ¿vale? Tú lo que haces es llegar ahí con toda tu polla y ocupar el territorio, ¿no? Una vez has seleccionado una localización, una de tus provincias en esta región estatal serán el punto de comienzo para tu colonia. Tener una colonia y un estado en una región estatal no te dará un monopolio directamente en ella, ya que otros poderes coloniales pueden crear colonias competidoras. Resultando en estados divididos y en fronteras raras que seguro que van a generar tensiones diplomáticas en el futuro. Esto es un poco a lo que me refería, que puede ser como un poco, en mi opinión, ¿eh? La parte interesante, ¿vale? El cómo este sistema de manera natural cree tensiones diplomáticas y conflictos, como ya sucedía desde luego en Victoria 2, ¿no? Bueno, los estados coloniales son un tipo especial de estado que se crea al establecer una colonia, una nación descentralizada o conquistando un territorio de una potencia sin reconocer. Un estado colonial que tenga fronteras con un estado no colonial perteneciente al mismo país perderá el estado colonial y se convertirá en un estado incorporado normal. Vale, básicamente, para los que no estéis entendiendo lo que acabamos de leer, si tú estás colonizando o te has hecho con un territorio que está allende tus, allende los mares, por así decirlo, no lo tienes conectado a tu capital vía terrestre, Ese territorio va a ser territorio colonial. En cambio, si ese territorio lo has conquistado y sí que está conectado con tu capital, va a ser territorio incorporado normal, ¿vale? O sea, no son necesariamente colonias, sino que pasan a ser territorio que no hayas incorporado, ¿vale? Pero en el caso de los estados coloniales van a tener un bonus a la atracción de migración y van a estar afectados por ciertos modificadores de las leyes coloniales y de la institución de asuntos coloniales. Esto es interesante, ¿vale? Porque dijeron que, por ejemplo, Estados Unidos en Victoria 3 ya no va a ser la megabestia de atracción de migración que es en Victoria 2, sino que en Victoria 3 se van a poder crear los propios movimientos migratorios de forma natural sin que específicamente el juego específico que tenga aquí en Estados Unidos porque es lo que sucedió históricamente, o sea, que la historia se puede dar de otras maneras en Victoria 3, ¿no? Debido a que los estados coloniales no pueden ser incorporados, las instituciones no se aplicarán allí y las poblaciones viviendo en estos estados no pueden ser cobradas con impuestos y tendrán muy poco poder político para contribuir a los grupos de interés. Así que, ¿por qué querrías una colonia? En primer lugar, quieres colonias para ganar acceso a más recursos naturales que te pueden estar faltando en casa. Especialmente bienes requeridos para métodos de producción de manufacturía más avanzados como, por ejemplo, la goma o los tintes. Una vez tu colonia se expanda lo suficiente para ser el estado más grande en su propia región estatal, se volverá parte de tu mercado nacional, dándote acceso total a su mercado y a sus bienes que produce asumiendo que puedas asegurar que pueda acceder a estos bienes, ¿no? Muchos poderes europeos tenían poca oportunidad para expandirse agresivamente en sus tierras naturales, ya que las guerras pudieran volverse muy impredecibles y destructivas. Y, por supuesto, cualquier territorio que no colonices tú mismo puede caer en las manos de tus rivales. Vale, deja un pelín la música. Una barra muy útil nos va a permitir saber cómo de pronto se va a expandir nuestra colonia. Con los indicadores correspondientes y la información explicada, ¿no? Con mucho detalle para que sepa exactamente qué está pasando y por qué crece o deja de crecer al ratio que esté creciendo, ¿no? Estamos viendo aquí, por ejemplo, una colonia británica en Gambia, ¿vale? El progreso está siendo de cero. El progreso se supone que va a suceder el 20 de febrero del 37. El progreso incrementa cada día en dos debido a que generamos tres de crecimiento colonial global. Y el crecimiento máximo que tenemos capado, ¿vale? O sea, que parece que estas colonias podrían crecer más rápido de tener mayor el límite de crecimiento colonial los ingleses. ¿Ok? Porque realmente tienen tres y están aprovechando solo dos. Si nos fijamos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos que Gran Bretaña genera 6,59 de crecimiento colonial debido a que tiene 16 millones y medio de personas incorporadas, 0,40 por cada millón de personas. Y esto se divide entre una colonia, ¿vale? O sea, cuantas más colonias colonizaremos más lento. Pero siendo que el límite es de dos, pues aquí entiendo que lo que te anima el juego es a que estés con tres o cuatro colonias a la vez, ¿no? No sé cómo de caro será mantenerlo, etcétera, ¿no? El ratio de crecimiento colonial se determina por tu población incorporada y se modifica por tu crecimiento colonial, velocidad de generación de crecimiento colonial o algo así, que se ve afectado por tu inversión en asuntos coloniales, así como las condiciones locales de la región estatal. Cuantas más colonias tengas creciendo a la vez, será menos rápido para cada colonia que se esté desarrollando. Aunque puedes pausar selectivamente y retomar el crecimiento colonial en cualquier estado. Una vez crece una colonia, se expandirá en las provincias vecinas propiedad de naciones descentralizadas que estén dentro de su región estatal. ¿Vale? Pues por ejemplo eso. Si estamos ocupando, yo que sé, el Congo, ¿vale? Pues una vez terminemos una colonia en el Congo, se empezará a expandir por el resto del Congo, ¿no? A comienzos de la partida la colonización de la mayor parte de regiones va a ser muy larga y un proceso muy doloroso debido a la prevalencia de la malaria y otras condiciones hostiles. La tecnología de la época no permitía a las potencias europeas coloniales penetrar mucho en África, pero con el desarrollo de la quinina y las técnicas de prevención de malaria, esto dejó de ser un obstáculo. En Victoria 3 necesitas desarrollar tu tecnología médica e invertir en tus instituciones para superar las duras planificaciones al crecimiento colonial en las regiones más inhóspitas. Ahora, por supuesto, puedes esperar reclamar y explotar grandes cantidades de tierra sin... No puedes esperar reclamar y explotar grandes cantidades de tierra sin esperar cierta resistencia de la gente que viva allí. Cuando está creciendo una colonia, tiene una probabilidad de generar tensión con las naciones descentralizadas vecinas. Si las tensiones se alzan mucho, las naciones descentralizadas pueden comenzar un alzamiento nativo, una especie de jugada diplomática, contra ti para retomar sus tierras núcleas y echar a los invasores. La tensión va a caer lentamente, pero de media puedes esperar que los factores que hagan progresar la tensión eventualmente tengan más peso que el ratio de decaimiento. A pesar de que es muy probable que los habitantes nativos estén tecnológicamente muy superados por la potencia colonial, hay varios factores que les dan cierta fuerza de lucha. En primer lugar, los poderes coloniales necesitan gestionar las logísticas de transportar un ejército a la región, mientras que las naciones descentralizadas tienen la ventaja de estar en su propio territorio. En segundo lugar, otras naciones con un interés en la región pueden unirse a la jugada diplomática en cualquier bando. Francia, por ejemplo, tiene sus propios diseños de dominancia sobre África Occidental y pueden decidir apoyar a Cabú en su lucha contra la opresión británica. Esto para mí tiene sentido si lo hacen con algunos países, en plan que puedan pedir ayuda los nativos a ciertos países, pero que no puedan hacerlo rollo, se están yendo por todo el mundo a buscar ayuda. Como que para mí eso no tendría mucho sentido, ¿no? Porque realmente yo creo que, por ejemplo, lo que pueden hacer los británicos en África le da una paliza a cualquier colonia nativa e importa poco lo que venga a decirle Holanda, por ejemplo. ¿Me explico? Las leyes coloniales están típicamente apoyadas por las Fuerzas Armadas debido a sus ideas y egoístas, lo que causa que ellos pidan una política exterior agresiva y expansionista. Los industrialistas, que siempre están buscando nuevas fuentes de beneficios, especialmente apoyarán la explotación colonial, mientras que la gente rural teme por su propio estilo de vida y si sus trabajos agricultores son reemplazados por trabajos de agricultura más baratos. Esto mola mucho, esto mola mucho. O sea que, mis dieses, que estamos viendo esa ley de recolonización colonial, ¿vale? Que entiendo que produce más atracción de migración, o sea que básicamente va a ir moviéndose gente allí a la colonia, ¿no? A trabajar. Uno de los factores más importantes que afectan a la decaída de tensión es nuestra política exterior. Política colonial, perdón. Las potencias coloniales pueden elegir entre la recolonización colonial, lo cual anime al progreso en migración a colonias, o la explotación colonial, lo cual mejore la salida de edificios y la construcción a cambio de reducir la tensión y los estándares de vida de la población en estas zonas. Resumiendo, una vez tengas la tecnología adecuada y las leyes, puedes empezar una colonia, una nación descentralizada y empezar a expandirse lentamente con el paso del tiempo. El radiocrecimiento se determina principalmente por tu nivel de inversión en asuntos coloniales y la población de tus estados incorporados. Mientras crecen tus colonias generan tensión con las naciones descentralizadas cercanas que eventualmente pueden llevar a un alzamiento nativo. La semana que viene hablaremos de las naciones descentralizadas en el mapa de Victoria 3. Pues bueno, un diario de desarrollo cortito, cambios, desde luego, respecto a lo que conocíamos en Victoria 2, más manga ancha, ¿no? O sea, nos permiten seleccionar distintas técnicas, no está tan capado, ¿vale? Porque en Victoria 2 estaba capado duramente por varias tecnologías que te tenías que sacar aquí. Aquí puedes colonizar, pero vas a tener problemas de logística, de enfermedades, etc. Pero no es un impedimento duro, que se diría. No es una problemática en plan muy, muy heavy. Y nada, me gustan en general los cambios. Me parece que el sistema de colonización es directamente mejor de lo que conocemos en otros juegos. En Victoria 2, justamente. Y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao.